Bienvenidos, estamos conectados, entérate de lo más relevante del equipo de América con Vamos Cowboys Todos los días, con un resumen de las noticias más destacadas acerca de los vaqueros de Dallas Esto es, un minuto con los vaqueros, y aquí está tu anfitriona, Mariana Suárez Hola a todos, yo soy Mariana Suárez y bienvenidos a un minuto con los vaqueros El puesto de ala cerrada da la sensación de estar bien cubierto Sin embargo, Blake Jorvin y Dalton Schultz no representan piezas irreplazables a futuro Kyle Pitts de Florida es quizás el prospecto más destacado en muchos años Las características que lo definen tienen más que ver con un receptor abierto a pesar de su contextura física Por lo que será una pesadilla para cualquier defensiva Una opción de este estilo podría ser Brevin Jordan de Miami Si lo que se busca es un tight end bloqueador, entonces Tommy Tremble de Notre Dame es el mejor en esa área Mucho se está hablando en el draft 2021 para los Cowboys Y algunos analistas afirman que Dallas escogerá al profundo Richie Grant No obstante, de acuerdo con Mike Fisher, los Cowboys tienen los ojos puestos en el tackle defensivo Mervin Wilson de los Florida State Seminoles De cualquier manera, de seleccionar a Wilson con el número 44 ayudaría mucho al interior de la línea defensiva Aparte de servir como respaldo a Tristan Hill y a Neville Gallimore El veterano esquinero Richard Sherman sigue sonando como posible refuerzo para Dallas Donde se reunirá con el coordinador defensivo Dan Quinn Sin embargo, los Cowboys no tienen previsto hacer más contrataciones hasta después del 27 de abril Fecha límite de la NFL para los picks compensatorios de 2022 Sherman, por otro lado, sabe que su futuro se decidirá después de esa fecha Ya que los otros equipos interesados en sus servicios están optando por la misma estrategia